Tuvimos ayer una transmisión en vivo, le compartimos cómo se está viviendo esta temporada en el mercado de Jujutla, en el mercado de tradiciones más bien. Mire usted, podrá ver nuestra transmisión ahí en nuestra página de Facebook. Había mucha gente comprando, los comerciantes en general coincidieron en que se ha mejorado la temporada, han vendido bien, están a gusto. Y bueno, pues la gente consumiendo, comprando los productos, nos encontramos ahí a muchos grupos de niños y adultos disfrazados pidiendo su calaverita. Nos dijeron también las veladoras, oiga, fíjese que una vendedora nos dijo, mi abuelita me dijo que las veladoras son para el aniversario luctuoso, pues de la persona que ya se fue, ya falleció. Y para los días de muertos, los indicados son estas ceras, mire, estas ceras, que estas como velas, que son hechas con miel de abeja, con cera de abeja. Estas velas más largas y son las que deberían ser, dijo, para la ofrenda, aunque pues son más caras. Y bueno, así como este dato, otros más, el chocolate que nos mostraron de Tlaquiltenango, en fin, vea la entrevista o vaya mejor al mercado de tradiciones aquí en Jojutla, donde podrá apreciar, ver, conocer todo lo que le ofrece. Ayer alguna persona dijo, ay, es la primera vez que vengo, ni me imaginaba este mercadito. ¿Cómo de que no? Tiene años, años también ofreciendo estos productos. Así es que saludamos a toda la gente del mercado. Muchos de ellos son locatarios que después de esta venta se regresan a sus locales. Y también saludamos a la gente que venden alimentos, ahí atrás en el Tianguis. Saludamos a estas personas que amablemente, por cierto, uno de los puestos nos obsequiaron un atolito muy rico. Así es que, muchas gracias y saludos. El cocido, ahí no había cocido, compañero. No, ahí no venden cocido. Así es que saludamos a toda la gente y gracias por sus atenciones. Ahí le dejamos el video, ahí está, para que lo vea completo, espontáneo y en vivo. En vivo, como fue transmitido, sin nada previo, para que usted lo disfrute en esta temporada.